Según el diccionario, viajar es trasladarse de un lugar a otro. No dice nada de las sonrisas. No menciona descubrir montañas. Como si no hubiera relación entre viajar y enamorarse. Entre sabores exquisitos y buscar nuevos senderos. Si un viaje cambia tu vida para siempre, si un recorrido te hace feliz, es porque Mendoza es mucho más que viajar. Mendoza. Un placer.